Bueno, ya es casi media tarde, ahora ya debes haber comido rico, venimos a quemar calorías para que tengamos energía al rato también, nos vamos a tener que dormir otro ratito, rico, rico, rico y luego nos alcanzaremos jugando un ratito y luego nos meteremos al gran y majestuoso río aunque ustedes no lo crean, aquí en Oaxaca hay un río que es súper súper diferente a los demás ríos que yo creo que he vivido porque he ido a varios lados, pero este en especial, wow, es un reto meterse primero porque está a menos 10 grados yo considero, verdad no sé, pero si está a menos de uno es fuerte y ahora está bastante, bastante, bastante agresivo, de hecho si vienes con tu barquita y te subes, yo la vez pasada que vine todavía me atreví a andar en las piedras, muy chula andando, caminando pero yo creo que ahora sí no me llevaría la corriente yo creo que sí, hay una niña que se quiere meter pero no creo que lo logre yo ahorita me voy a meter pero me voy a meter más hacia el fondo donde hay un poquito más de tranquilidad no hay tantos rápidos, está más calmada la cosa y ahorita que me digan a ver si se puede la gente viene, pone el piecito, pone la pulsa del piedo si mucho llegan a meter el tobillo hasta la rodilla luego está soplando el viento como ustedes pueden ver no es nada, 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 un clima cálido realmente es la sierra, la sierra de Oaxaca y aquí está rico pero es bastante frío pero según lo que se sabe es que es muy bueno